¡Ey! ¡Préndete! ¡Ey! ¡Hacemos palma! ¡Hacemos palma! ¡Todo el mundo! ¡Levantamos la mano! ¡A ver, Dios te dice! ¡Ayer! ¡A mí tenés malo! ¡Urigen al ser! ¡Tenés malo! ¡Urigen al ser! ¡Eso soy! ¡Puérdete, puérdete, puérdete, puérdete! ¡Puérdete, puérdete! ¡Puérdete, puérdete, puérdete, puérdete a mi coche! ¡Lávate la cara! ¡Ven a mi que se armada! ¡Ven a mi que se armada! ¡Ven a mi que se armada! ¡Puérdete, puérdete, puérdete, puérdete! ¡Ven a mi que se armada! 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 Sube, que sube, que sube Sube, que sube, que sube, que sube Sube, que sube, que sube, que sube Sube de la falda, que te ha quedado larga Sube de la mesa, y de sonrisa Yo quiero que se lo que sea y lo que está Quiero que la noche nos va a transformar Y ahora, todo el mundo En este momento Todos hacemos, hacemos Y lo vamos Che, 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 che Che, 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 che Porque yo, 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 yo Ay, yo, 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 yo A És La posta de la Y quédate, 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 quédate al burete Vamos a estar abuelo, únicamente la busca, cortando el pelo Vuelve de la vida como un alemán, pero que la noche no con lejos para Ay, levante con la chica, chá, 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 y te refiero Tienes un lícito, te refiero para mí, ah, y sube, que sube, que sube, que sube Jove, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube Súbete a la falda, que te queda larga, fúbete a la misa, quédate a misa Ay, quiero que siempre se vio de tal, quiero que cada vez se lo ponemos para ti. ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Todo el mundo! ¡En este momento! ¡Hacemos! ¡Hacemos! ¡Y lo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Porque yo soy! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy! ¿Tú hay nadie? ¡Yo! ¡Dice chico! ¡Lo dice chico! ¡Ya, ya, ya! ¡Gualde! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Suerte y aplauso para los que tenemos esta noche!